El nuevo bebé gorila Zuko va a traicionar a su padre Skarking, mientras que Kong lo va a adoptar. Y con el nuevo tráiler de Goxillax Kong, conocemos más de este gorila bebé llamado Zuko, que va a conocer a Kong y lo va a guiar a la tribu de gorilas de Skarking, que esclaviza y aterroriza a su tribu, para que Kong lo ayude a derrocarlo. Y vemos que los gorilas, seguidores de Skarking, son de pelaje negro, pero con marcas rojas. Pero curiosamente, solamente Zuko y Skarking son los únicos que comparten el mismo color de pelaje, lo que ha puesto a teorizar a muchos que es hijo de Skarking. Pero como padre no es el que engendra, sino el que cría, parece que Kong va a adoptar a Zuko, y juntos van a derrotar a Skarking, para que Kong se vuelva en King Kong, el rey de los gorilas al final de la cinta.